A celebrar. Y celebrar puede ser bonito, pero no es fácil. Miren al pobre Fabio, herido en la primera montonera. Claro que Fabio tira despistado. Tampoco debe ser fácil celebrar si tienes todas estas cámaras delante, pendientes de cada movimiento, de cada detalle, de cada herida. Así, te aturde hasta una bufanda. Porque entre cámaras, fotos, besos, gritos, un... En casa del propio Michel. Normal que uno acabe pidiendo... ¡Vamos! ¡Vamos! Porque en grupo, la cosa luce más, pero uno solo le puede dar por rezar. Porque se amontonen las emociones o darse unos capotazos. Porque de celebrar, sabe Sergio Ramos, al que hemos tenido que someter al escrutinio del experto del canal de toros Miguel Cuberta. Se le ve muy templado con el capote lanceando a la Verónica, aunque el viento le ha deslucido la revolera. Aunque el viento le deslujese la revolera, concluimos que sabe celebrar, aunque lo de la llamada, tal vez, la tuvo que hacer antes, porque... Conviene no dar sorpresas, que la cosa sea tan fácil como esta pregunta de Florentino. En fin, que solo no es fácil. Así que al grupo, ya sea amanteando al míster, copiando a los que vienen por detrás... O simplemente haciendo lo que manda el público. Claro, que al final te pasa lo que dice Marcelo. Y todas estas imágenes de jolgorio, alegría y desenfreno, nos parecen lógicas. Pero a ojos de un croata y un galés, parece que les falta algo. Ojo a la cara de Luka. Y eso Gareth no lo iba a olvidar. Así que tal vez el año que viene, veamos también a alguien levantando una copa.